Hoy, cuando ya todo está oscura, vamos, vamos a mover esta cintura Yo estoy sintiendo el piso está caliente, ya me va gustando, ven dame más No me vengan a buscar, que yo no voy a frenar la locura de vivir No me digas lo que hacer, voy a ver amanecer, esta noche va a durar Ay sí, y cuando tú llegas aquí, y todo se me prende a mí Me habla y me pone mal, dice, dice, dame el plan Acércate un poquito más, y dime de qué eres capaz Y dale que te sigo a ti, yo, yo, yo te sigo a ti Solamente, no me digas, que esto se está acabando Esta noche, no termina, nos quedamos rumbeando Nos quedamos rumbeando Hoy, ven amame sin censura, estamos cerca a perder la cordura Ya se nota que entramos en ambiente, ya me están gustando, ven dame más No me vengan a buscar, que yo no voy a frenar la locura de vivir No me digas lo que hacer, voy a ver amanecer, esta noche va a durar Ay sí, y cuando tú llegas aquí, y todo se me prende a mí Me habla y me pone mal, dice, dice, dame el plan Acércate un poquito más, y dime de qué eres capaz Y dale que te sigo a ti, yo, yo, yo te sigo a ti Solamente, no me digas, que esto se está acabando Esta noche, no termina, no termina, nos quedamos rumbeando Mira que se siente bien, y yo sé que tú también Y por eso nos quedamos rumbeando Mira que se siente bien, y yo sé que tú también Y por eso nos quedamos rumbeando Esta noche, no termina, nos quedamos rumbeando Locura 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 Gracias.